Fueron más de 170 salvadoreños los que partieron en la quinta caravana de migrantes que busca llegar a Estados Unidos. La travesía no fue fácil, recorrieron cientos de kilómetros a pie, pero el cansancio los venció y decidieron tomar autobuses, unidades que fueron interceptadas por los controles migratorios instalados en las carreteras. ¿Ah? ¿Te pasas a registrar con migración? ¿Agar el pasaporte o mejor déme el pasaporte? Tras la revisión, siguieron con su ruta hasta la frontera La Hacha Dura, donde uno a uno debían presentar los documentos en regla. ¿Hasta dónde piensa llegar, don Santos? ¿En Estados Unidos? ¿En la movilización viaja? Sí. El recorrido no fue nada fácil, pero la decisión estaba tomada. Aseguran ya no tolerar la pobreza e inseguridad. Cero empleo, trabaja uno móvil y que hoy trabajo, mañana no. Y uno come todos los días. Y entonces la situación desespera, a veces por la familia también, de que no tiene lo básico para poder subsistir. Por la violencia también, que está afectando a mucha gente también. Tras pasar el control de migración en el primer punto fronterizo con Guatemala, muchos están conscientes que lo que les espera no será fácil. Y de no llegar hasta el país norteamericano, debido a las medidas anti-inmigratorias de Donald Trump, al menos esperan poder encontrar una mejor vida en México. Uno ya de viejo no le dan trabajo. Tengo 54 años, entonces el joven tiene más oportunidades. En cambio, si yo llego a México, digamos, allí hay trabajo. ¿Hace las dos o el siguiente? No le piden alguna novedad, sino que lo importante es tener las manos buenas para trabajar. Y gracias a Dios tengo fuerza para trabajar todavía. Eso es lo que me impulsa a irme. ¿Se espera encontrar esa oportunidad de trabajo en Estados Unidos? No, en México. Yo a México voy. Al DF o a Guadalajara. Esa es mi idea, México. Las alertas de las autoridades se han encendido de nuevo y aseguran que llegarán al fondo de estas movilizaciones irregulares y de quienes las organizan, poniendo en riesgo la vida de adultos y sobre todo de los niños. Nosotros hemos sostenido que este es el peor momento para migrar. Conocemos cuál es la opinión del presidente de los Estados Unidos, lo que está ocurriendo en la zona sur con los Estados Unidos. Hemos informado de los riesgos y que no deben creer las falsas promesas que se hacen en los grupos de WhatsApp y en el Facebook, donde creen que ir en caravana, en grupo, les va a generar menos inconvenientes. Los compatriotas se abren paso en Guatemala. Su fuerza viene de la fe de tener una mejor vida. Nos vemos, pues, mi hermano. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos.